Porque Dios es el que nos establece en lugares. Jamás se me va a olvidar a mí. Yo con mi esposa crecimos en Los Ángeles, California. Y cuando nos movimos para acá, a los seis meses el Señor me permitió regresar a Los Ángeles. Ni recuerdo para qué fui. Pero sí recuerdo la experiencia. Lo que el Señor hizo fue llevarme a Los Ángeles para que yo me diera cuenta de que Los Ángeles ya no era mi hogar. Ahora esta región sería mi hogar. Al extremo, que cuando voy llegando a Portland ni el avión está aterrizando, que cuando llegué a Portland y el avión estaba aterrizando, el Señor me recordó de esta frase bien poderosa. Que Dios da poder sobre las cosas que amamos. Que Dios te va a dar poder sobre las cosas que amamos. Y lo que el Señor me estaba enseñando es de que mi influencia y autoridad en esta región es de que mi influencia y autoridad en esta región crecería a la magnitud que yo llegara a amar esta tierra. Ok, ahora, cuando hablamos acerca de amar una ciudad, a amar tal vez un vecindario, maybe loving a neighborhood, we have to understand that it goes beyond loving the convenience. Tenemos que entender que va más allá de amar lo conveniente. Por ejemplo, me gusta aquí porque el supermercado me queda cerca. Oh, I love it here because the supermarket is so close. I like it here because, oh, look at the mall is so close to my house. Oh, me encanta aquí porque mira el mall está bien cerquita de mi casa. Oh, porque no, en la esquina hay un rico restaurante chileno. Oh, because in the corner we have a chilenio that's so good. You thought I was going to say mexican, right? Yeah, you know, or even some cases. Aún en algunos casos. Me gusta aquí porque aquí la iglesia me queda en la esquina. Oh, I love it here because the church is just around the corner. Sí, so, what we love about a place ahora lo que amamos de un lugar debe de ir más allá de nuestras conveniencias. Should go beyond our convenience. Y deseo hablarle al corazón de los hijos de Dios. And I want to speak to the hearts of the children of God. I don't know if there are any sons of God in the midst of us this morning. No sé si tengamos algunos hijos de Dios en medio de nosotros esta mañana. Hay hijos de Dios acá. Do we have any sons of God here? En línea tenemos hijos de Dios. In line, do we have sons of God? Yo sé que tenemos. I know we do. Y en medio de lo que nuestras naciones y ciudades han pasado, and in the midst of what our nations and cities have gone through, there is a demand that God has put in our lives. Hay una demanda que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. y esa demanda se le llama compasión. And that demand is called compassion. Compassion por las almas. Compassion for the soul. Amor for the soul. Love for the soul. Y usted sabe que en medio de tanta tensión racial es la oportunidad ideal para la iglesia de Jesucristo. This is the ideal opportunity for the church of Jesus Christ. Porque hemos entendido por la palabra del Señor de que el amor y la aceptación uno por los otros no tiene que ver con el color de tu piel ni tu color ni tu cultura ni tampoco tus tradiciones sino es la obra del Espíritu de Dios en la vida de cada uno. But it's the work of the Spirit of God in the life of everyone. And that is something that the world needs to see. Y eso es algo que el mundo necesita ver. Y Jesús lo dijo. And Jesus said it. En esto conocerán que son mis discípulos. This is how you will know that they are my disciples. En que se aman los unos a los otros. in that they love each other. Do I hear an amen? ¿Puedo escuchar un amen? Un poquito más fuerte. A little bit louder. Ok. Sí, cuando le he ministrado en línea no puedo escuchar eso. See, when I minister online I haven't been able to hear that. Así que otro amen, por favor. So another amen, please. Another amen? Otro amen? Otro amen. Otro amen. Le voy a leer de la traducción lenguaje actual. I'm going to be reading from the current language translation. That's right. And this is what the Lord said. Ahora esto es lo que el Señor dice. Isaías dijo. Isaiah said. Por amor a ustedes. Out of love for you. Habitantes de Washington. Dwellers of Washington. Habitantes de Oregon. Habitants of Oregon. No me callaré. I will not stay quiet. We will not stay quiet. No nos callaremos. Why? ¿Por qué? For the love that we have. Por el amor que tenemos. A las almas. For the soul. Que viven. That live. En tu cuadra. In your block. Vecindario. In your neighborhood. Ciudad. In your city. Estado. In your state. Y país. And in your country. Do I hear an amen? ¿Puedo escuchar un amen? I will not be quiet. No me callaré. Si. Aunque tuvimos que cerrar el templo por un tiempo. Although we had to close the temple for some time. Pero no nos hemos callado. But we have not stayed quiet. No nos hemos callado. We have not quiet. Hemos continuado proclamando el evangelio de Jesucristo. We have continued proclaiming the gospel of Jesus Christ. Do I hear a praise God? ¿Puedo escuchar un gloria a Dios? Amén. Ahora dice. Por amor a ustedes. It says out of love for you. No descansaré. I will not rest. Hasta que Dios les dé la victoria. Until God gives you the victory. Cuando Dios nos salve. Cuando Dios los salve. When God saves you. Ustedes brillarán como el sol al amanecer. You will shine like the sun in the morning. Las naciones verán cuando Dios los salve. The nations will see when God saves you. Y todos los reyes de la tierra. And all of the kings of the earth. Reconocerán su grandeza. Will acknowledge their greatness. Entonces Dios les dará un nombre nuevo. Then God will give you a new name. Y serán en la mano de Dios como la hermosa corona de un rey. And you will be at the hands of God like the beautiful crown of a king. They will no longer say. Ya no dirán más. Ya no dirán esto acerca de ustedes. They will no longer say this about you. Ciudad abandonada. Abandoned city. Sino que dirán. But they will say. La favorita de Dios. Oh the favorite nation of God. Déjeme pausar ahí. Podría levantar su mano derecha. Can you raise your right hand. Y ayudarme a hacer una declaración. And help me making a statement. Sobre la ciudad de Portland. Of the city of Portland. Y la región del noroeste. And the region of the northwest. Que ya no dirán. That they will no longer say. Que son ciudades de destrucción. That they are cities of destruction. Ciudades de división. Cities of division. Ciudades donde la gente no va a la iglesia. Cities where people don't go to church. Sino que serán ciudades. But they will be cities. Donde dirán. Where they will say. Que están llenas de la gloria de Dios. That they are full of the glory of God. Que están llenas de la gracia. They are full of the grace. Y del favor de Dios. And the favor of God. Si usted está de acuerdo conmigo. If you agree with me. Grita un fuerte amén. Go ahead and shout an amen. Givele un aplauso al Señor. And give the Lord a round of applause. The Lord is about to change the reputation. El Señor está a punto de cambiar la reputación. There you go. The reputation of our cities. La reputación de nuestra ciudad. And then the Bible says. Después la Biblia dice. Ni a la tierra de Israel. Nor to the land of Israel. País en ruinas. Country that is in ruins. But the la esposa de Dios. But the bride of God. Okay. So I have established a foundation. Ya he establecido el fundamento. Teniendo el amor. Having the love. Por las almas. Por the soul. De las ciudades. Of the city. Donde el Señor nos ha establecido. Where the Lord has placed us. Tenemos una responsabilidad. Then we have a responsibility. And I'm going to read with you what Jeremiah says. Le voy a leer lo que dice Jeremia. La mayoría de ustedes conoce este pasaje de memoria. The majority of you know this passage out of memory. Jeremia 29.5 dice. Jeremiah 29.5 says. Edifiquen casas. Build houses. Hagan planes para quedarse. Make plans to stay. Planten huertos y coman del fruto que produzca. Plant orchards and eat out of the fruit that they produce. A lot of our single people are going to like this passage. Muchos de nuestros solteros les va a encantar este pasaje. Get married. Cásense. And have children. Y tengan hijos. Dice amén Lorenzo. Lorenzo do you say amén. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cásense y tengan hijos. Get married and have children. Luego encuentren esposos y esposas para ellos. Then find husbands and wives for them. Para que tengan muchos nietos. So that you can have many grandsons. Multiply. Multipliquense. No se disminuyan. Do not diminish. Ah. Mi esposa y yo hemos tomado ese pasaje muy en serio. My wife and I have taken that passage very serious. En 21 años nos establecimos. We have established ourselves. Y la encontramos esposa y esposo para nuestros hijos. And we found husband and wife for our children. Y ya llevamos tres nietos. And we have three grandchildren already. Y en diciembre nace el cuarto nieto. We're going to have our fourth grandson. Amen. Amén. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo que va a ser un varón? Now, how many of you agree it's going to be a boy? How many things are going to be a girl? ¿Cuántos creen que va a ser niña? Oh, solo. Fíjense que no quieren saber. Look, they don't want to know. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. Disculpe. Ella es la que no quiere saber. We don't know what it is. No sabemos qué es. Si dice que si saluda a mi hija. Oh, there she is. If you greet my daughter. Don't ask her. ¿Y qué va a tener? No le pregunte. Hey, what's it going to be? She's going to say a baby. Ella le va a decir un bebé. Oh, most likely they're going to say. Oh, no. Parece que vas a tener una niña. Le van a decir a una. Most likely they're going to say. Oh, I think you're going to have a girl. That's what they're going to say. Okay. Pero dice, cásense y multiplíquense. As that's marry and multiply. Okay, now this has to do with mentality. Ahora, esto tiene que ver con mentalidad. Pero todo nos lleva al compromiso que tengamos con la ciudad. But it all takes us to the commitment we have towards the city. Y las almas de esa ciudad. And the souls of that city. Todo debe de ser provocado por amor. Everything should be provoked out of love. Por eso dije, por amor a mi ciudad. That's why I said out of love for my city. Okay, having said all of that. Ahora, habiendo dicho todo esto. I want you to open up your Bibles to 2 Kings. Quiero que abra su Biblia a 2 Reyes. Porque en los minutos que me restan. Because the remaining minutes that I have. Quiero llevarlo a una historia. Que nos va a ayudar a ampliar todo lo que le acabo de enseñar ya. That's going to take us to amplify everything that I've mentioned until now. Okay, está el profeta Eliseo. Now the prophet Elijah is there. Él está en acción. He is in action. Está viendo la mano de Dios obrar. He's seen the hand of God work. En una oportunidad, dice la Biblia. One time the Bible says. Que estaba rodeado de enemigos. That he was surrounded by enemies. Sale el siervo. And then his servant comes out. Y mira en lo natural. And he sees in the natural. Que estaban rodeados de los enemigos. That they were surrounded by enemies. Pero Eliseo. But Elijah. Que no se limitaba a ver lo natural. That wouldn't limit himself to seeing only the natural. Sino que miraba lo sobrenatural de Dios. But he would see the supernatural of God. He didn't see the enemies. Él no vio a los enemigos. He saw the angels behind the enemies. Sino que vio a los ángeles atrás de los enemigos. Y le dice. Le ora a Dios. And then he prays to God. Que le abriera los ojos al siervo. And says open up my servant's eyes. Cuando el siervo abre los ojitos. When the servant opens up his eyes. He sees all of the angels. Él puede ver a todos los ángeles. Ahora sígame aquí por favor. Now follow me here. Agarran a los enemigos. So they grab the enemies. Los llevan al campamento de Samaria. They take them to the Samarian camp. Y luego el profeta dice. And then the prophet says. Que sus ojos sean abiertos. Let their eyes be open. Sus ojos son abiertos. Now the enemy's eyes are open. Y ahora los enemigos se dan cuenta. Now the enemies realize. De que ellos están rodeados. That now they are surrounded. That's a powerful word. Esa es una palabra bien poderosa. There's a song that we've been singing. Hay un canto que hemos estado cantando. Que aunque pareciera ser que estamos rodeados. That although it might seem like I'm surrounded. But I am surrounded by you. Pero estoy rodeado por ti. Hoy estoy aquí para declarar sobre tu vida. Now I am here to declare over your life. Que lo que te rodea. That what is surrounding you. Es la presencia de Dios. Is the presence of God. Y no debemos de caminar en temor. And we should not walk in fear. For greater is he that is in us. Porque mayor es el que está en nosotros. Que aquel que está en el mundo. And the one that's in the world. Come on. Give them a round of applause. Denle al Señor un aplauso. God is good. Dios es muy bueno. Ahora, ¿por qué le estoy dando esa referencia? Ahora, ¿por qué le estoy dando esta referencia? Porque después de esa tremenda victoria. Porque después de esa tremenda victoria. La Biblia dice. La Biblia dice. De que los enemigos. Otros enemigos. Rodearon la ciudad. Ahora, ponga atención a esta parte. En los días. En estos días. En estos últimos días. Una de las tácticas que los enemigos usaban. Es de que llegaban a ciudades. Is that they would come to the cities. Y las rodeaban por fuera. And they would surround it outside. And they would wait. Y ahí esperaban. Regularmente cortaban la fuente de agua. Normally they would cut the source of water. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. No one could come in and out. Y esperaban que los habitantes de la ciudad se debilitaran. And they would wait for the residents of that city to become weak. Y conforme iban pasando los días. And as time, as days went by. El agua se iba acabando. The water started to run out. La comida se iba acabando. Food started to be scared. Y cuando ya no había nada. And then when there was nothing more. Una de dos. One or the other. O entraba el enemigo a invadir y destruirlos. Either the enemy would come in and destroy them. O la ciudad se rendía ante el enemigo. Or the city would surrender before the enemy. Now in chapter number six. Ahora en el capítulo número seis. La situación estaba tan grave. The situation was so serious. Es de que dos mujeres. That two women. Que tenían hijos. That had children. Decidieron un día matar un hijo y comérselo. They decided to one day kill a child and eat it. Y al otro día. And then the next day. Lo iban a hacer con el otro niño. And we're going to do the same with the other child. Pero la mamá se arrepiente. But the mom. She takes it back. Now I'm sharing that information so that you can have an image of how critical the situation was. Le estoy compartiendo esta información para que usted tenga una imagen de que tan crítica estaba la cosa. La cosa estaba crítica. Things were very critical. Pero aunque la cosa se miraba como decimos color de hormiga. But although things were like red. Con que la cosa se miraba. Mire. Dios nunca abandonó a su pueblo. All those things were very serious. God never abandoned his people. Y en medio de aquello. Siempre hay una voz profética. And in the midst of that. There's always going to be a prophetic voice. See that's why it's a good thing that you are here today. Por eso es bueno que usted haya estado aquí el día de hoy. Porque hoy va a haber una palabra que Dios te va a dar. Because today there's going to be a word that God is going to give you. Or maybe he already gave it to you. Tal vez ya te la dio. Que va a venir a fortalecer tu vida. That's going to come and strengthen your life. So the Bible says. Ahora la Biblia dice. De que se levanta el profeta Eliseo. That the property light shall rise up. Y dice en el versículo 1 del capítulo 7. Now it says in verse 1 of chapter 7. Okay. Mañana a esta hora. Tomorrow at the same time. Everything is going to be turned around. Todo habrá dado vuelta. Ahora que un profeta se levantara. Now for a prophet to arrive. Y declarar esa palabra bajo las circunstancias que se encontraba el pueblo. And declare that word under the circumstances the people was in. It was crazy. Eso era una locura. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Es como que si yo hoy me parara acá. It's as if I today stood here. Y dijera esto. And would tell you this. De aquí a mañana. Tomorrow at the same time. Desaparece el virus. Piensen eso. Think about that. Que yo me atreva a declarar eso. For me to dare to declare that. De aquí a mañana. Tomorrow at the same time. Así. Desaparece el virus. Just like that. The virus is going to banish. Los científicos. Los médicos. Scientists and doctors. Van a agarrar ese video. They're going to grab that video. Y van a decir otro loco. They're going to say look. Another crazy person. There's a yeah. That's what was happening with the prophet. Ahora eso es lo que estaba sucediendo con el profeta. Que eso sucediera. Era una locura. For that to happen was just crazy. But how many of you know. Pero cuantos de ustedes saben. Que hay momentos. That there are moments. Donde lo único que tenemos. Where the only thing we have. Es una fe loca. It's a crazy faith. How many of you have had crazy faith. ¿Cuántos aquí han tenido una fe loca? No, no, no estoy hablando solo de una fe. I'm not talking just about a faith. Que le va a quitar un dolor de cabeza. Take away a headache. Que le va a suplir para el tanque de gasolina. That's going to supply for your gas tank. No, no. I'm talking about crazy faith. No, yo estoy hablando de una fe loca. Where the things that are supposed to happen is unimaginable. Donde las cosas que se supone que sucederán son inimaginables. El profeta dice. The prophet says. De aquí a mañana. Tomorrow. No, 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 no. Ahora miren. ¿Cómo sucedería la cosa? How did things happen? Es aquí donde necesito que nosotros recibamos esta palabra. And this is what I need for all of us to receive these words. Because on the earth. Porque en la tierra. Hemos aprendido. We have learned. Que lo que Dios va a hacer en la tierra. That what God is going to do on the earth. Necesita seres humanos para hacerlo. He needs of human beings to do it. So. The Bible says. Ahora la Biblia dice. De que habían cuatro leprosos. That there were four lepers. Cuatro hombres. Four men. Que habían sido destituidos de la asociación. De la sociedad, perdón. That had been destituted from the society. Because they were sick. Porque estaban enfermos. And according to the law. Y de acuerdo a la ley. No podían. No podían tener contacto con nadie. They couldn't have contact with anyone. They were practicing social distancing. Estaban practicando el distanciamiento social. Y lo sacaron de la ciudad. And they kicked them out of the city. Ahora. La cosa en la ciudad estaba crítica. Ya lo mencioné. Now things at the city were very critical. I already said that. And the Bible says that they were hanging around at the door. Ahora la Biblia dice que estaban ahí en la puerta. Esperando que alguien saliera o alguien entrara. Waiting for someone to come in or out. Lo más probable. Most likely. Pidiendo una limosna. Asking for all. Oh my gosh. You need to help me out here. Necesito ayudarme aquí. Mira el que está a la par suya. Look at the person next to you. Dígale Dios quiere darte más que una limosna. And tell them God wants to give you more than just an L. An OM. Oh you need to hear that again. Necesito escuchar eso una vez más. God wants and is willing to give you more than just an OM. Dios quiere y está dispuesto a darte más que solamente una limosna. But you need to be in the right place. Pero usted necesita estar en el lugar correcto. Ellos estaban a la puerta. They were at the door. ¿Quién es la puerta? Who is the door? Cristo. Christ. Él dijo. He said. I am the door. Just. Hoy la puerta. So now they're there. Ahora están ahí. Four leopards. Cuatro leprosos. Destituidos de la sociedad. Kicked off from society. Con una enfermedad mortal. With a deadly sickness. And let me remind you. Déjeme recordarle. That a lot of us. Que muchos de nosotros. We're in that condition before. Estuvimos en esa condición anteriormente. Pero gracias sean dadas a Cristo. But we give thanks to Christ. Quien nos escogió. Who chose us. Nos salvó. He saved us. Nos restauró. And restored us. Y nos sanó. And he healed us. Le podemos dar un aplauso a Cristo Jesús. Then we give Jesus Christ a round of applause. All right. Ahora. Now. Ahora. Estos hombres dijeron. These poor men said. O nos quedamos acá. Either we stay here. Y morimos. And die. O vamos con los enemigos. Or we go to the enemies. They're going to kill us anyways. De todos modos nos van a matar. Por favor piensen eso. Please think about that. La Biblia dice. The Bible says. Que el que quiera salvar su vida. La va a perder. He who wants to save his life. Is going to lose it. Pero el que pierda su vida. La va a ganar. But if you lose your life. You're going to win it. Jesus Christ said those words. Cristo Jesús dijo esas palabras. Enseñando. Teaching. Que en Cristo. That in Christ. Debemos de estar dispuestos. A morir a nosotros mismos. We should be willing to die to ourselves. Para que el viva en nosotros. So that he can live in us. Oh my goodness. Ahora. Estos hombres dijeron. Mire estos hombres propusieron morir. Now look. These four men purpose to die. Se encaminan al campamento de los enemigos. They walk towards the enemy's cat. Para su sorpresa. To their surprise. Cuando se van acercando. When they are getting closer. No escuchan nada. They don't hear anything. No miran ningún movimiento. They don't see any movement. Y empiezan a ver. Empiezan a ver. Humo. Humo. Que se eleva en los cielos. Now they begin to see smoke. Going up to the sky. Empiezan a oler. Poyito asado. They start to smell like fried chicken. Huh? Mojarrita así frita. Fried fish. Unos frijoles revueltos. Some refried beans. And they started getting close. Ahora comenzaron a acercarse más. Y dice la Biblia. And then the Bible says. Que no encontraron a nadie. That they didn't find anyone. The Bible says. La Biblia dice. Que Dios había soltado un sonido del cielo. That God had released a sound from heaven. Y los enemigos dijeron. And the enemies said. Los israelitas. The Israelites. Se han reenforzado con más ejércitos. Have reinforced themselves with more armies. Fueron confundidos. They were confused. Y salen huyendo. And they flee. They run away. Dejaron todo en el campamento. And they left everything back at the campsite. Vestido. Comida. Food. Tiendas. Tend. Riquezas. Riches. Everything. Todo lo dejaron ahí. Y los cuatro leprosos. And the four leopards. Listen to this part. Escuche esta parte. The four leopards. Los cuatro leprosos. Oh my God. Se puede usted imaginar. Dios mío. Can you imagine. ¿Cuántos de ustedes. How many here. Mire después de diez horas de trabajo. Look after ten hours of working. Llegan a casa. Come home. Y desde que parquea su carro. And since you park your car. Le llega el olor de lo que su esposa ha cocinado. You start smelling the food your wife has cooked. Y cuando usted entra. And when you walk in. Tiene todo preparado. She has everything ready. Algunos esposos dicen. Por fe. Some husbands are saying. Oh I believe it by faith. Some husbands are telling me. Pastor does that still happen today? Algunos esposos me dicen. Pastor apoco todavía sucede. Eso el día de hoy. En mi casa. De vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando. In my house. Here and there. Ok. Se puede imaginar estos hombres. Después de tanto sufrimiento. Now can you imagine these four men after so much suffering. Tanta necesidad. So much need. Tanto desprecio. So much rejection. Encuentran ahora todas estas riquezas. Now they come across and find all of these riches. Toda esta provisión. All of this provision. It's all theirs. Todo estaba ahí. It's all theirs. Era de ellos. Comieron hasta que les dolió el estómago. They ate until their tummies hurt. Se pusieron un vestido. They put on a dress. Otro vestido. And a different one. Otro vestido. And then a different one. Bebieron vino. They drank wine. Pero llegó un punto. But there came a point. Por favor escuchen. Please hear me out. Porque el tema de hoy es. Because today's teaching is. Por amor a mi ciudad. Out of love for my city. Llegó un punto. There came a point. Donde se viciaron. Where they got dressed. But they weren't satisfied. Pero no estaban satisfechos. Comieron. They ate. But they weren't satisfied. Pero no estaban satisfechos. Corrieron entre el campamento. They ran across the whole campsite. Se montaron en los caballos. They got on the horses. Los burros. The donkeys. Los cameos. The camels. Pero no estaban satisfechos. But they were not happy. They had it all. Lo tenían todo. But they weren't satisfied. Pero no estaban satisfechos. Hasta que uno de ellos dijo. Until one of them says. It's not right. What we're doing. Lo que estamos haciendo. No es correcto. Porque mientras que nosotros estamos aquí. Because while we are here. Disfrutando. Enjoying. Comiendo. Eating. Vistiendo. Getting dressed. Montando. And riding. Nuestro pueblo. Our people. Nuestra ciudad. Our city. Se están muriendo de amor. They are dying. They are starving to death. And you know what the Bible says. Ahora sabe que es lo que la Biblia dice. Que decidieron regresar a su ciudad. That they decided to go back to their city. Y llevar las buenas nuevas. And take back the good news. Take back the good news. Llevar las buenas nuevas. Que no todos iban a morir. That not everyone was going to die. Que el hambre se había acabado. That the famine was over. El frío se había acabado. The cold was now over. La estación ahora había cambiado. The season had now changed. Lo tremendo es. The tremendous part is. Que no le creyeron. That they didn't believe that. El rey dijo. ¿Saben qué? The king said. You know what? Lo que los enemigos tratan de hacer. What the enemies are trying to do. Is que nosotros salgamos. Is for us to come out. Ellos están escondidos. They're going to be hiding. Y cuando nos miren. And when they see us. Nos van a caer encima. They're going to just come over. Siempre hay alguien. Que le va a querer encontrar. La lógica a las cosas. There's always going to be a person. That's going to try to find the logic in things. Se puede imaginar. And you imagine. El que está a la par suya. The person next to you. Le dice. Te voy a regalar 100 dólares. Says I'm going to give you 100 dollars. Algunos lo van a ver. Some are going to watch that person. See that person. They're going to be like. Where are you going to get 100 dollars from? ¿De dónde vas a sacar? 100 dólares. ¿Ah? Hay gente que siempre le va a querer encontrar la lógica a las cosas. There's people who are always going to try to find the logic in things. But the Bible says. Pero la Biblia dice. Que llegó el pueblo. That the people came. Encontraron que todo fue como los leprosos lo habían dicho. And they found out that everything was just as the lepers had told them. They ate. Comieron. Ahora escuche, escuche, escuche. Now listen to this. Cuando la voz escuchó allá adentro de la ciudad. When the voice was heard inside the city. Usted se puede imaginar cómo estaba el pueblo. You can imagine how the people was. The Bible says. La Biblia dice. Que el asistente del rey. That the assistant of the king. Cuando había escuchado de que. En 24 horas las cosas iban a cambiar. When he had heard that in 24 hours things were going to change. He didn't believe it. No lo creyó. So the prophet said. Ahora el profeta dijo. You will see it. Tú lo verás. But you will not enjoy it. Pero no lo disfrutará. Entonces que sucede. So then what happened. Cuando el pueblo escucha la noticia. When the people hear the news. Salen corriendo. They go out running. Y el asistente que no había creído. And the assistant who had not believed. Lo habían delegado para mantener orden. He had been delegated to keep the order. Pero con tanta desesperación. Pero con tanta desesperación. Mire. Dice la Biblia que lo atropellaron. The Bible says that they ran over him. Y que lo mataron. Y que lo mataron. Y se cumplió la palabra. Y se cumplió la palabra. Que él lo vio. That he saw it. Pero no lo disfrutó. Pero no lo disfrutó. Please help me. Por favor ayúdenme. Mira al que está a la par suya. Look at the person next to you. Dígale asegúrate de creer. And tell him make sure you believe. Para ver. To see. Y disfrutar. And enjoy. That's right. Let's believe. In order for us to see it. And enjoy. Creamos para que podamos verlo. Y disfrutarlo. Y Dios usó. And God used. A estos cuatro hombres. These four men. Para bendecir una ciudad. To bless a city. I'm going to wrap it up here. Aquí lo voy a cerrar. Si sube el equipo de adoración. If the worship team can come up. Listen. Escuchen. God is willing to use us. Dios está dispuesto a usarnos. Estos cuatro hombres. Before man. Quiero recalcar en esta verdad. I want to highlight this truth. Ellos eran. Dentro de la sociedad. Ellos eran los menospreciados. Look. Within the society. They were the people that. They were put aside. Just. I want you to think about that. Piense en esto. They were the rejected ones. Ellos eran los rechazados. And God. Used the rejected ones. Dios usó a los rechazados. Para traer provisión a toda una ciudad. To bring provision for a whole city. When we decide. To love our city. The way God does. Cuando nosotros decidimos amar a nuestra ciudad. Como Dios lo hace. Cuando nosotros oramos por la paz de nuestra ciudad. When we pray for the peace of our city. Cuando nosotros oramos por la prosperidad de nuestra ciudad. When we pray for the prosperity of our city. God sees our hearts. Dios ve nuestros corazones. Y Él nos da la oportunidad. Y Él nos da la oportunidad. Para ser la fuente de bendición. To be the source of blessing. For our neighborhood. Para nuestro vecindario. For our city. Para nuestra ciudad. Para nuestro estado. And for our state. Pero toda la motivación principal. But the main motivation. Tiene que ser el amor. Has to be love. I want to ask you to please stand on your feet. Le voy a pedir que de favor se ponga sobre sus pies. Thank you kids. You guys did a great job. Gracias a los niños. Hicieron un trabajo maravilloso. I want to ask you to close your eyes please. Yo le quiero pedir de favor que cierre sus ojos. Tenemos audiencia que nos miran de otros países. We have an audience watching us from another country. Thank you Holy Spirit. Gracias Espíritu Santo. I know that some of us came from another country. Yo sé que algunos o muchos de nosotros vinimos de otro país. Some of us were not born in the United States of America. Algunos de nosotros no nacimos en los Estados Unidos. Algunos emigramos a este país. Some of us migrated to this country. And we love the country where we were born. Ahora nosotros amamos en el país en el cual nacimos. Y bendecimos el país donde nacimos. And we bless our native country. Pero mientras que podemos nosotros bendecir nuestro país de nacimiento. But while we can bless our country where we were born. We are in a country. Ahora, mientras tanto estamos en un país. In a city. En una ciudad. Que tal vez no es nuestra tierra natal. Maybe it's not our native land. Our homeland. Pero aquí es donde Dios nos estableció. But this is where God has established us. Y hay vecinos a la par tuya. And there are neighbors next to you. Hay compañeros de trabajo. There are co-workers. Hay familiares. There's even family members. Que están en la condición de este pueblo que mencioné. That are in the condition of these people that I mentioned. Rodeados de temor. Surrounded by fear. Rodeados tal vez de enfermedad. Surrounded maybe by sickness. Rodeado de pobreza. Surrounded by poverty. Aguantando hambre. Enduring hunger. Tal vez espiritualmente muriéndose. Maybe dying spiritually. Y muchos de nosotros. And many of us. Que dispusimos morir a nosotros mismos. Who were willing to die to ourselves. We've decided to die to ourselves. Decidimos morir a nosotros mismos. Ese eres tú. That is you. Nosotros somos esos leprosos. We are those four lepers. Los cuales Dios está usando en este tiempo. Which God is using for this time. God has blessed you spiritually. Dios te ha bendecido espiritualmente. Dios te ha bendecido familiarmente. God has blessed your family. Dios te ha bendecido materialmente. God has blessed you materially. There are some of you who have been blessed so much economically. Hay muchos de ustedes que han sido bendecidos tanto financieramente. Con sus empresas. Through your businesses. Y todo eso está bien. And all of that is good. Gloria a Dios. Praise God for that. Pero esta tarde. El Espíritu de Dios nos ha hablado. The Spirit of God has spoken to us. De que mientras que tenemos todo esto. That while we have all of that. No podemos ser egoístas. We cannot be selfish. Porque hay un pueblo que se está muriendo. Because there is a people that is dying. Espiritualmente. Ellos necesitan escuchar las buenas nuevas que tú tienes. And they need to hear the good news that you have. That there is forgiveness for their sin. Que hay perdón para sus pecados. Yo quiero pedirte que. Mira vamos a hacer algo esta tarde. Look we are going to be doing something this afternoon. There is so much spiritual need in our surroundings. Porque hay tanta necesidad espiritual a nuestro alrededor. Voy a hacer dos oraciones esta tarde. I am going to be doing two prayers this afternoon. La primera oración. The first prayer. Es para aquellas personas. It's for all of those people. Que hoy necesitan. Entregarle su vida a Cristo Jesús. That today you need to surrender your life to Jesus Christ. If you have not. Given your life to Christ. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo. Today is a good day to do it. Hoy es un buen día para hacerlo. Esas son las buenas noticias. De que Dios nos amó de tal manera. That God loved us in such a way. Que entregó a su Hijo unigénito. That he gave his only begotten son. Para que todo aquel que en él cree. So that everyone who believes in him. Will not perish. No perezca. But have everlasting life. Sino que tenga vida eterna. If that is you this afternoon. Si ese eres tú esta mañana. Aquí en persona. Right here in person. O tal vez ahí en línea. Maybe online. I'm going to ask you right there where you're at. Ahí donde tú estás. Si ese eres tú yo te voy a pedir. As a matter of fact. I'm going to ask everybody to repeat this prayer with me. De hecho yo le quiero pedir a todos que repitan esta oración conmigo. Repitan conmigo. Repeat after me. Amado Dios. Beloved God. Poco más fuerte. Amado Dios. A little bit louder. Beloved God. Estoy delante de tu presencia. I am before your presence. Necesitado. Needing. Reconozco. I acknowledge. Que he permitido. That I have allowed. Que el pecado entre a mi vida. For sin to come into my life. Y esto me ha separado de ti. And this has separated me from you. Pero esta tarde. But this afternoon. Yo recibo. I receive. Las buenas noticias. The good news. Acepto tu amor. I accept your love. Acepto tu perdón. I accept your forgiveness. Y acepto la vida eterna. And I accept everlasting life. Jesucristo. Jesus Christ. Hoy declaro. Today I declare. Que tú eres. That you are. Mi Señor. My Lord. Mi Salvador. My Savior. Pido que me llenes. I ask you to fill me. Con tu Santo Espíritu. With your Holy Spirit. Para servirte. So I can serve you. El resto de mi vida. The rest of my life. Amén. Amén. Con sus ojos cerrados. With your eyes closed. Si usted hizo esa oración. If you repeated that prayer. Let us know. Déjenos saber. We want to follow up with you. Queremos darle seguimiento. Ahora la segunda oración que quiero hacer iglesia. Now the second prayer I want to do church. Por favor ayúdeme. Para no distraerse con sus ojos cerrados. Please help me out. So you don't get distracted. Just close your eyes. Hoy hablamos sobre el amor por nuestra ciudad. Today we spoke about love for our city. El amor por las almas. The love for the soul. Yo quiero que ahí con sus ojos cerrados. I want to ask you right there with your eyes closed. Yo le pido al Espíritu de Dios. And I ask the Spirit of God. Que sea el quien te revele ese nombre. To be. That is him who reveals that name to you. Describí la condición de la ciudad. I describe the condition of the city. Espiritualmente. Spiritualmente. Materialmente. Materialmente. Yo quiero que. En el momento que. Venga a tu mente. El nombre de una persona. I want to ask you that. The moment that. The name of a person comes to your mind. Que espiritualmente necesita a Cristo. That person spiritually needs Christ. Te voy a pedir que vayas levantando tu mano derecha. As you do. As you receive it. I'm going to ask you to raise your right hand. The moment you get the name of that person. En el momento que recibas el nombre de esa persona. Levanta tu mano derecha. Go ahead and raise your right hand. Vamos a orar específicamente por esas personas. And we're going to be praying specifically for those people. Eso es. Manos ya se están levantando. There it is. I'm seeing hands already. Cada mano representa. Every hand represents. Un alma. A soul. Que está rodeado. That is surrounded. Que tiene temor. That is afraid. Que espiritualmente. That spiritually. Está muerta. Is dead. Vaya levantando su mano derecha. Go ahead and start raising your right hand. Quiero pedirle que vaya a mencionando en nombre de esa persona ante Dios. I'm going to ask you to mention the name of that person before God. Ore por esa persona. Pray for that person. Que Dios te use a ti. Let God use you. Como usó a aquellos cuatro leprosos. The same way he used those four leopards. Para traer las buenas noticias. To bring the good news. Padre mira esas manos levantadas. Father look at these hands that are raised. I pray right now. Yo oro ahora mismo. That you would use all of us. Que tú nos uses a todos nosotros. In the same way you use these four men. De la misma manera que usaste a estos cuatro hombres. Para traer las buenas noticias. To bring the good news. Señor yo pido que de aquí a la próxima vez que nos reunamos. Father I ask you that here from here to the next time we meet. Muchas de estas personas. Many of these people. Puedan estar con nosotros. May be with us. Y que podamos ver el rompimiento. And that we may see the breakthrough. La provisión. The provision. La resurrección espiritual. The spiritual resurrection. Llegar a cada vida. Coming to every life. Quiero pedirle que bendiga la ciudad donde vive. I want to ask you to bless the city where you live. Say it out loud. Dígalo fuerte. Bless Beaverton. Bendiga Beaverton. Bless Hillsboro. Bendiga Hillsboro. Bless Tiger. Bendiga Tiger. Bless Vancouver. Bendiga Vancouver. Bless Richville. Bendiga Richville. Bless Gresham. Bendiga Gresham. Bendiga Portland. Bless Portland. Bendigamos las ciudades. Let's bless the city. We bless our cities. Bendecimos nuestras ciudades. We call them the place of revival. Les llamamos lugares de avivamiento. Declaramos nuestras ciudades lugares de avivamiento. We declare that our cities are places of revival. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus. Y por amor a nuestras ciudades. And out of leperous cities. No vamos a callar. We will not stay quiet. No vamos a parar. We will not stop. We will continue to proclaim. Quiero que continuaremos proclamando. Las buenas noticias. The good news. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.